La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que, como resultado del análisis de la información obtenida en diversas carpetas de investigación relacionadas con los delitos de homicidio, asociación delictuosa y contra la salud, se llevó a cabo la detención de 13 personas, además de que se aseguraron seis armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, diversos cartuchos, una camioneta y dos motocicletas. El análisis de los actos de investigación que integran los expedientes permitió a las áreas de inteligencia del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo permitieron identificar un domicilio ubicado en la Supermanzana 104, en el cual se tenía conocimiento de que se ocultaban personas que probablemente participaban en la comisión de diversos eventos delictivos en esta ciudad, motivo por el cual se solicitó a un juez de control del Distrito Judicial de Cancún una orden de cateo, la cual fue cumplimentada el sábado pasado. Como resultado de esta intervención, se logró la captura de seis personas, María A, Gerardo A, Raúl G, José D, Alejandro G y Sebastián O, a quienes se les aseguraron cinco armas de fuego, dos largas y tres cortas, así como cartuchos útiles de diversos calibres. Cabe destacar que simultáneamente a la ejecución de este operativo se generaron reportes a 911 por la movilización de personas armadas en diversos puntos de la ciudad, por lo cual los integrantes del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo activaron el plan director de reacción diseñado para estas eventualidades y se realizó el despliegue operativo, lo que permitió la detención de otras siete personas, Cintia P, Miguel M, Juan G, Juan B, Martín L, Víctor D y Jonathan M, quienes tenían en su poder diversas dosis denervantes y un arma de fuego. De conformidad con las primeras investigaciones, se tiene conocimiento de que estas personas son integrantes del cárter Jalisco Nueva Generación, todas ellas originarias de distintos estados de la República, quienes arribaron a la entidad desde hace aproximadamente dos meses y inventaron diversos domicilios donde recibían órdenes para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Además, se pudo saber que tenían en su poder al menos veinte armas largas y tres cortas, de las cuales se trabaja para su localización por lo que las investigaciones continuarán.